En su camisa de tierra descansaba la semilla dorada. Algunas gotitas de lluvia entraron a despertarla. El sol se acercó un poquito y le dio su calor. La semilla rompió su traje, hizo fuerza y se estiró. Se asomó muy curiosa y el mundo descubrió. Así la semilla dorada en una hermosa flor se convirtió. La semilla dorada en una hermosa flor se acercó la semilla dorada en una hermosa flor se acercó la semilla dorada.